Carnal, el sí de Juan, la verdad este carnal y yo tenemos historia dentro del freestyle Casi fuimos de los primeros en la zona norte de representar el hip hop Así que presten atención a mi carnal que tiene algo que decirme, sí o no carnal A huevo que sí banda, sí de gran mixer, kilas, kila squad, estamos en el área Al chile máximo respeto para este carnal también Eres mi carnal, pero hoy vamos a pasarnos de verga Hay un fuerte ruido esta tarde, sí o qué Como este escribe o muere esta tarde, hay un fuerte ruido, sí o qué Y dice, ya, ya Muchos me subestiman en la calle pensando que no hago rap Siempre criticando la manera en como uno camina y también la forma de vestir y la manera de aparentar Hay demasiada guerra en este mundo como para pensar que me interesa mucho la batalla con Strach Pero bueno, tenemos historia, así que solo vas a ser mi comensal Comensal, todos aquellos que tienen mala suerte Rapear conmigo no es cuestión de eso, es cuestión de ser vidente, monividente Dime dónde estás, que ya es suficiente De ver a estos raperos que se sienten caníbales y no llegan a la talla de este Hannibal Lecter Les falta demasiado para ver que no dejo los guantes colgados, sino que sigo luchando Sino que también tuve demasiados problemas mentales y aquí vine a contarlos Cometí el peor error de un ser humano, dejar que conocieran mi debilidad Y aún así con ese mismo empeño te juro que me paro con la frente en alto y estoy listo para lo que venga Este es el acto de gravedad Gravedad no solamente es mantenerse en el suelo o que la tierra nos esté aprisionando Con esas teorías tan locas que nos han aventado La gravedad viene desde muchos lados Por lo menos, hemos visto a muchos niños afuera sufriendo de hambre Mucha gente que sale a las calles a buscar una oportunidad pero no los mira nadie Hemos visto a demasiados que quizás en una selva se la rifan como Tomb Raider Pero yo me pregunto, ¿cuántos hacen algo para hacer ese cambio sin echarle la culpa al gobierno Y haciendo algo por sí mismo? ¿Eso será alguien? Sí, 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 traje un chingo de conciencia, Vars Yo no vine a que me gritaran Solo vine a dejar las cosas claras Eso es como la leche de Santa Clara Porque... Ah, ¿pa' qué te cuento? Al chile soy un pan de Dios entre tanta leche cortada Solo hago rima Muchos allá esperan a que yo sufra Yo solo estoy viendo la realidad Muchos usan esa marca Supra Como que sí superan ese estilo de la vieja escuela Pero como que les falta demasiado para dejar como nosotros una huella ¿Quién sabe de la que me cae en estos días? ¿Alguien sabe algo de mi crew? No, ¿verdad? Porque los más duros nos guardamos en la época de soledad Cuando los días son sombríos y cuando no saben a qué horas vamos a llegar Nosotros somos las mismísimas sombras Nosotros somos lo que el imperio de Dante ha querido crear Con eso hablo de su purgatorio Porque estamos en la última sombra, idiota Y no es por eso que a ti te lo marque tan obvio No soy bueno marcando punchline Pero soy bueno saliendo de los campos de batalla Y también subiendo a los camiones sin improvisar Yo empecé improvisando en los camiones Y mucha gente me empezó a criticar Diciéndome, oye Sidek Debates tanto en los camiones que ya no haces nada en el freestyle Oye Sidek Debates tanto en los camiones Que has abandonado la escena del rap Sí, pendejos Ganándome a la gente que está fuera de esa escena Porque me cagó la egolatría que me vienen a mostrar Eso sí es de los noventas, güey No porque tengas Lot 29, Lot 21 me vas a impresionar Con esas marcas que llegaban con sus conchas y con pantos Pat Farm Yo también recuerdo esas marcas Todavía tengo mis botas Timberland Pero no por ello quiere decir que me tengo que atascar Pues las nuevas escuelas vienen con un chingo de huevos Y yo vengo con un chingo de punchline ¿Quieren hardcore? ¿Quieren hardcore? ¿Cuántos de aquí están listos para ver sangre de verdad? Si cuando ven un muerto en la calle Lo primero que dicen Ay no mames un muerto Mejor le corro, ya ni lo quiero mirar ¿Quieren hardcore? En mi calle he visto a muchos compas cayendo por las drogas He visto a muchos cabrones que viven en una paradoja He visto a cabrones saliendo en las noticias de la nota roja No por ello yo me siento delincuente Quiero salir de esos lugares donde mis compas se acongojan Y eso es lo culero, carnal Que lejos de buscar un cambio solo buscan cómo drogarse Buscan cómo buscar un cambio dentro de las críticas Y otra vez volver a darle O como el scratch buscan ser niños buenos Para en la sociedad encajarle Si wey a base de un buen trabajo Pero cómo me vas a hablar de calle Si tienes un buen salario Y hay mucha gente soñando con eso que tú ganas Hay demasiado desempleo en el país Como para pensar que tú me importabas Hay demasiadas cosas como por decir Hay muchos niños en la calle Que me preguntan Oye si de cómo rapeas Quiero ser como tú Pero no sé agarrar las hojas No saben leer No saben entender Este wey no sabe tomarme Yo no traje demasiado Ni les traje lo más impresionante Yo solo traje lo que tengo en mi mente Yo traigo mi cabeza No tengo demasiado intelecto Me cuesta mucho trabajo aprenderle Pero no me cuesta mucho trabajo Ser el policía malo y aprenderle Porque cualquiera puede sorprenderse Pero no cualquiera agarra una sorjuana Y otra vez volver a aprenderse Agarrar el ritmo de la calle Es como pintar con tinta indeleble No importa cuántas veces lo hagan Yo les pongo un 7-11 Eleven niveles Que a veces yo siento que no pueden verse ¿Quieren ver universos enteros Y no quieren conocerse? No mames Te juro que dentro de mí Encontré todo un planeta Lleno de estos seres Que hablaban de volatría Diciendo quién chingados son Más no preguntándose ¿Quién chingados eres? Somos diferentes, güey Todos pensamos tan distinto Hay güeyes que piensan en conflictos Y otros que seguimos el instinto Porque la calle es culera Yo no la aprendí con mis padres Para aprender de la vida real Tan solo tuve que alejarme El momento fue ahora Y te juro que no fue impresionante Es más Alguna vez también me sentí un negro de Harlem Yo llegué con la GMK hace muchos tiempos Y Lagarde quería patrocinarme Quería patrocinarnos a todos Y el mono Tan solo nos dijo Carnales Ustedes son los más impresionantes Hace mucho tiempo Y les juro que las cosas ya no pasan Yo soy de aquellos cabrones Que viven de la época dorada De esos cabrones Que viven del pasado Y que no dicen nada Pero estoy aquí cabrón Mostrando que soy fuerte en la batalla Y que me trago mis palabras Esto no es como para salir En una página de quemones Porque cualquier hombre Y el verdadero hombre Reconoce sus errores Hoy vengo a demostrarte Que no solo soy el mejor jugador Bienvenido Pautitlán Izcal Y mi stretch Eso es un stretch Del mejor jugador Round One We Arruido para Silex Si o qué Sigue mi canal stretch Ey yo Esto es una coincidencia Carnal Dicen Él es un grotesco malparido Que ya no puede rapear Un qué Un GMK Yo Me voy directo con las barras Que ya me espera el cantón Tú quieres esperar barras Pero son las de jabón He conocido tantos rappers Como tú por decepción Pasaron de ser promesa Uno más Pasó sillón Yo Así que mantengo el ritmo Dispuesto Pa' mis eventos El Cidec ya se mantiene Pa' no levantarse muerto Este bro ya representa Todo sueño americano Gritando Soy gangsta rap Actuando como tejano Yo Escucha topa wey Él quiere ser un Kill Bill Y me vuelvo Killer B Quiere batallar con Oldies Yo Tan grudo como Oldie B Real Notorio pa' las gradas Todos quieren ser un Kinky La pantalla se emociona Cuando se oye E-Sports B-I-G Yo Dice así wey Yo Este hijo de perra Aquí en el juego Piensa que tiene nivel Todos preguntan por qué Si fue por estupidez Le voy a poner el play Pa' que puedan entender Él aspiraba una línea Y se perdió con 16 Yo Muchos piensan Que este rapper Todavía aquí la pesa Pero se la pasa en Facebook Mendigando su tristeza Los que se encuentran a tope Ya no pueden mendigar Y con estas líneas puto Yo te lo voy a explicar Yo Allá afuera Se encuentran madres Llorando Dijos en cana Por un oficial corrupto Al que no le aflojaron lana Su único delito Fue mirarlos solos mal Mientras iban pa' su casa De la hora de trabajar Calle wey Calle Es un morro de este barrio O quizás el más frecuente Buscaba un par de tenis No había paro suficiente Pues vocación de líder Teniendo a su padre ausente Y ahora duerme con miedo Pensando que es el siguiente Yo Gangstas Gangstas tú Gangstas tú No wey Gangstas Esas morras y las ladies Que salen a trabajar Buscando un buen futuro Cuando se ganan su pan Lo más gangsta que he visto Día con día a realizar Cuando arriesgan el pellejo Y si a casa regresarán Yo Así son los que es que callen Los que viven día a día Los que fuman mi mota Cristo Oh por Dios Que maravilla A los morros de mi barrio Le dicen los Yu-Gi-Oh Porque se vuelven unos monstruos Cuando los llama el patrón Yo Yo, yo, yo Así que Yo te machaco Te ataco Pa' dejarte solo en trapos Él quiere tener Un pacto con el diablo Y un compacto con el barrio Traigo la roca Como Jayce Un emo pipa Mi papel Siente rapear como Busta MC Hammer ¿No lo ven? Así que sacó Al filero dispuesto Pa' debatir Y aunque yo no traigo El infinitum Me llaman Pro-Di-Gi Ya, ya, ya Ya Esto va así Espérame Deja chinglarme Un chorquito de agua Espérame Están a cabo Apenas estoy empezando Les doy la pausa Para Strach Banda Ya Así pongo Mi cantidad Con cualidad Y rifo Con mi habilidad Mi rima Se vuelve en miel Bajo mis pies O sea Timberland Pa' que lo entiendas Y no es difícil de explicar Puedes tener mismo calzado Pero no pisar igual Yo El Cide quiere ser Un Mac Miller Punto aparte Puedes tener Una novia que se llama Ariana Y una Ciel Papel te queda muy grande Ante todo Pa' tu juego Le llega este buen contraste Su mente es Mac Miller Solo quiere suicidarse Yo Más el IVA Porque iba tarde Pues para cobrarle Me siento universal Porque el sueño Vine a robarle Rapea wey Con skin De sin fin Ataca al fatality Pa' tu sim Sin decir No llega un contrato aquí Y si no hay fallo Ah No hay ideas Por persuadir Es que no es escribo Muere Te mueres por escribir Y para terminar No parece lamentable Aquí el lenguaje se respeta Lo pillas Vale Te emperras por un consejo Eso no es de vales El bolsillo vacío Dictamina cuánto vales Tu rap es un cáncer De inmortal como el grave Round 1 Abro para atrás Tío ¿Qué? Chica la madre Y este es mi segundo round bro Dicen más o menos así Yeah ¿Dónde está la mano arriba? Nada más bro Mira, mira De puta madre me la paso Cuando salgo en los eventos Yo no explico mano al aire Hay que ganarse el respeto Al respecto Tú no opines de mi aspecto Que ningún traje Versace Te hace ver perfecto La ropa no hace el rapero Tampoco te vuelve sincero Yo no ocupo muchas barras Soy un punchliner verdadero Y no me hables de la calle Si tienes un trabajo bueno Mientras hay gente que sufre de hambre Soñando con tu puesto Hay mucho desempleo Y el transporte cuesta más Cada vez hay más impuestos Y enfermedades por librar El mundo está en una mierda Entre catarsis mundial Y ustedes peleando Si va a ganar el estrache Escribe o muere wey Escribe o muere Tú no eres importante No sabemos ni quién eres Escribe o muere puto Escribe o muere Tú no eres importante Mira Tú no eres de mi generación De aquella época del rap Donde pintábamos la barda Con ilegales quad Cuando abrieron el clandestino Y vimos al Mau batallar Dónde estabas cuando tuvimos El patrocinio de gas Tú no estabas para saber Quién era la GMK Tú estabas en una propa Sin saber por cari rap Tú no eres mi contrincante Porque antes eras mi fan Y ustedes me subestiman Sin conocerme más Pero he vuelto Con más fuerza Yo dejé atrás Toda mi prepotencia Pa' que me llegara el pre Y me pegara con más fuerza Si el puto no tiene huevos Al chile no es mi problema Pues yo estoy aquí Para reírme del destino Disfrutar de la vida Hasta el fin del laberinto Ser feliz inclusive Cuando no sonrío Para que cuando llegue la muerte Tiembla al recibirnos Yo no le temo a la muerte Ella debería temerme Mi casi inmortalidad Se hace mierda moralmente Tú no sabes de mis juegos Porque tú eres mi juguete Llevo diez años en esto Pendejo, ¿por qué no entiendes? Bienvenidos a Londres La taberna de Platón Ustedes no saben la verdad Ni quién los encerró Esto es manipulación Él nos los engañó Ya que necesite víctimas Para mi alimentación Ya que necesite víctimas Para mi alimentación Mano al aire, ¿o qué? Y dice Ya, córtamela tantito, carnal Eso es más o menos Lo que escribí Lo que puse, dice Ya Solo como prórroga En cada verso que yo saco Este güey es como un conejo No lo saco de la manga De mi sombrero Le ha saltado Muchos raperos allá afuera Me vieron como el menos aferrado Pero cuántos de la nueva escuela Se vieron afectados No lo digo por ti Tú eres el 11-11 Solo eres mi primer atentado Es más Yo soy el violador imbécil Yo soy el que te ha tentado Si no puedes jugar conmigo ¿Por qué te sientes patentado? Ya lo saben Puro juego de palabras Con el que nunca lo he intentado Si yo juego de esta forma Es porque sigo adelante Yo aprendí en la vida A ser perseverante Ante cualquier adversidad También aprendí a lucharle Yo no soy el stretch Porque para ser el scratch También hay que estudiarle Bombo clap Aprendí de la vieja escuela A no seguir las huellas de cualquiera Y no seguir cualquier secuela Ya que No cualquier gallo Puede enseñarte la cresta Para crestas Cabrón Ni siquiera el mejor caldo Te lo presta Yo solo vine como prenda Max Vas a ver que yo soy como Es más No vengo a hablarte de socialismo Vengo a hablarte del sismo Donde todos se juntan Y en un 85 No entienden completamente Esa aberración del racismo ¿Cómo hablar solamente de estructuras? Si depuran Apuran completo Y solo terminan con leche al pura Hacen converso Solamente disimulan las criaturas No vuelan Si no tienen partituras Dura es la realidad Porque en lo que tú estás viviendo De tu sueño Muchos tienen que luchar En lo que uno nos aferramos En los camiones Otros pueden trabajar En lo que unos tienen ilusiones Otros las acaban de cerrar Round 1 2 Y ni lo dije mal Nada Debe hacer fuerte ruido Para no cambiar el splash El mano arriba ¿Sí o qué? Esto es para ti y para todos wey, para que topes Aquí es freestyle wey, barras wey En todo esto La clase ha comenzado, tomes un lugar ya no te voy a vaciar Mira puesta, llevarle mejores roces No estamos en problemas, lo miras de lado a lado Ahora todos son raperos, escondidos tras teclado Otrarios, se creen mejores en esto A falta de respeto, coherencia, igual quietud Piensas que destine Twitter a rey del concreto Tanto público en Youtube, pero ser en los eventos La realidad es otra, no es un clásico de ti Verás como parto el inen, dime cosas que nos dices Hoy ya está de moda, ser vampioso lo percibes Y se las andes reales, con sus kits te uso libre No tengo nada en contra, en su momento lo sucede La forma que no te muestras, falta de total nivel Yo vengo de esos tiempos, iniciando desde abajo Y ahora quieren que sea gratis y que les cuente trabajo En mis pómulos, por culo, sin disimulo Yo me comí a toda otra persona, se ha tomado el micrófono Estoy hasta las tachas de prejuicio Presumiendo que son buenos estrellas que no existió Facto conformista, ser amigo del organismo Habla que portan armas y en persona no hay explicación Parece genial, tendrás un video en producción Y sales sin camisas sufriendo de su visión S, T, R, A, Z, H, he defendido suficientes Pero hoy en día supongo, querrás ser un warrior Sin espadas y tal piro No llevas de un disco en serio y ya piensas en el retiro Aniquilo, aun así, sigo en calentamiento Todavía no es el fin, es un jubilamiento Mantengo firmemente entre bolígrafos al sol No intimidas a nadie con solo canciones de amor Cuestiones a cualquiera que tiene más experiencia Si de verdad quieres ayudar Pues aporta tu esencia No seas una copia de la copia que cayó Porque hacer la búsqueda no te hace ser calcón Tomas como todos en suelo, no se formó Corregidos y compites para ser un balcón Subido casi corto, difícil de coincidir Por más que te hacía en escuelas, aunque fui y se vio feliz Todos, todos los que se creen rappers Vayan a postularse con trincantes Sienten que dominen a cualquiera Pero toparon con piedras perdidos en esta era Todos, todos los que se creen rappers Vayan a postularse con trincantes Sienten que dominen a cualquiera Pero toparon con piedras perdidos en esta era ¡Ya! ¡Déjame, chico, chico! ¡Otro charco de agua ahí va! ¡Ahí va, yo! Para terminar, güey ¡Respeto a quien se respeta y respetando a quien merece! ¡Dejen de esas veces que lo paguen con sus creces! ¡Estos audograndes forjados se creen a luz! ¡Y respetan por respeto sin respetar actitud! ¡Ese es el lema! ¡Otros tantos en conexión! ¡El rap es trabajo duro y merece buena inversión! ¡Es fácil, ¿no? ¡Todos pueden montarse en beats! ¡Y extintos son aquellos que saben cómo escribir! ¡Badafakas! ¡Les dejaré las cosas claras! ¡Y basta de aparentar que eres el bueno! ¡Lo sientes! ¡No serás un pila y veneno! ¡Presumen cinco maquetas! ¡El micro le tienen miedo! ¡Ya! Hay una sola calle que a todos ya nos forjó No tus drogas ni tus balas que ni siquiera tocó Soñamos llenar conciertos parece más aceptable Cumpliremos ese sueño apoyando a rappers locales No pagas por estudio, mucho menos por un beat Tu castigo de por vida que nadie pague por ti Mi cera es la que me inculcó rapear Mi inicio cuando sentí la instrumental Así fue creada esta ley sobre el papel Ritmo sobre ritmo es lo que me hace sentir bien Sueñas como sueña el estilo Morpheus Bell Aquí cuentan los beatmakers No olvidemos los DJs Round 2 ¿A ruido? ¿Sí o qué? ¡China la madre! Vamos con la decisiva ¿A ruido para las Gats? ¡Gana la mame! ¡Yo show verga! ¿A ruido para mi canal? ¿Sí o qué? ¿A ruido para Silek? ¿Para mi canal? ¡Silek! ¡Vamos! ¡Que le lleguen la verga! Arruina para los dos, maná